Sé que quieres sentir, sentir el regreso, no más conmigo. Que las noches en mí, sólo son para ti, un profundo vacío, que te paga el calor que mi cuerpo te dio. Cuando viví contigo, recuerda, recuerda, recuerda que ahí quedé muy marido. No vuelvas, no vuelvas, no vuelvas. Porque mi corazón, el que tanto te amó, ya te quedó, te olvidó. Porque mi corazón, el que tanto te amó, ya te quedó, te olvidó. ¡Gracias! Recuerda, 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 recuerda que ahí quedé muy marido. No vuelvas, no vuelvas, no vuelvas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!